... ¡No! 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 ¿Está bien? ¡Sazonó, esta riquísimo! Señora, es una cosa que tiene el Congreso Nacional. ¡Bien! 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 Nos vemos también al diputado Luis Cosme. Estamos reforzando a la ley. ¿Qué más le dieron a ese joven? ¡Bien! 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 El responsable se van a ir, no, es el responsable, 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 es el respons ¡El Poder Agilativo está por encima!